Elías. Un día, Dios le dijo a Elías que hablara con el rey. Elías le dijo al rey que no llovería por mucho tiempo. Dios le dijo a Elías que lo cuidaría. Dios le dio a Elías agua de un arroyo. Dios también les dijo a los cuervos que trajeran comida de Elías cada mañana y tarde. Más tarde, Dios le dijo a Elías que hablara con una viuda. Él le pidió comida, pero ella solo tenía suficiente alimento para una comida. Elías sabía que Dios proveería. La mujer hacía pan para Elías y su familia todos los días. La poca harina y el aceite nunca se acabaron. La gente no quería adorar a Dios con Elías. Adoraban a un dios falso llamado Baal. Elías le dijo a 450 falsos profetas que llamaran a Baal y pidieran fuego, pero no pudieron hacer ningún fuego. Elías puso agua y madera y oró a Dios. Dios envió fuego. Nada es demasiado difícil para Dios. Dios hizo algunas cosas asombrosas con Elías, pero al igual que nosotros, varias veces se asustó. Una vez, Elías escapó para esconderse en una cueva. Dios lo llamó y le habló con un susurro. Elías escuchó atentamente a Dios y recordó cuanto le importa a Dios.